Y vas a inhalar por tu nariz, exhalar por tu boca, inhalar por tu boca, exhalar por la nariz. Inhala por nariz, exhala por labios, inhala por boca abierta, exhala por nariz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Celia Edo y soy instructora de Kundalini Yoga. Instructora también de Kundalini Yoga para adulto mayor. Y bueno, soy vecina de Valle Escondido. Soy vecina de Club Valle Escondido hace 11 años. Voy a cumplir 11 años este mayo. Pues el fraccionamiento, pues tiene áreas verdes increíbles. Tiene todavía una naturaleza en la que te puedes sentir que vives en la montaña. Puedes tener todavía como mucho sonido de naturaleza. Cuando llueva, por favor, cuando llueve, pues pasa el río por acá. Y sí se siente una diferencia en estar en la ciudad, en estar acá, en estar en armonía con la naturaleza. Soy instructora de Kundalini Yoga para adulto mayor. Hago transmisiones en lives y también se queda grabado en YouTube para que ellos puedan hacerlo. La práctica para un adulto mayor es en silla, en sillón o en cama. Y bueno, tengo realmente menos años dando esta práctica para adulto mayor que el tiempo que tengo dando ya una práctica para, en general, en un tapete. Aproximadamente 12 años son los que ya tengo dando las prácticas. Y pues es algo que hace que la humanidad esté en armonía, que podamos estar también con una práctica, con una disciplina que nos lleve a sentirnos bien, a estar pues llevando nuestra vida a un lugar mejor. Desde el aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto mental. Los llevo también a meditar y eso, pues bueno, creo que es la mejor y la mayor medicina para el ser humano, para estar en armonía. Yo empecé mi práctica personal hace más de 20 años. Cuando fui mamá, pues tuve una depresión posparto con mi segundo hijo, con mi segunda hija. Y pues en la búsqueda de ayuda fui a dar a Kundalini Yoga. Una amiga muy cercana me llevó y la verdad es que lo tomé como herramienta de rescate de ese momento y hasta el día de hoy ha sido una herramienta de vida. Se volvió parte de mi vida desde ese entonces, porque desde la primera clase sentí el beneficio de la liberación, de la calma, de la meditación y todos los aspectos que te puede entregar una práctica de yoga. En ese entonces estaba en satélite y era una clase inmensa, llena de practicantes, los maestros eran increíbles. Y de ahí me seguí seis años practicando cuando me invitaron a formar parte de los instructores, de los maestros de esta técnica. Y desde ahí hasta el día de hoy, mi día a día es así, ya no es una práctica de yoga nada más, sino es una disciplina de vida, es una forma de vivir en mí, en mi persona. Y muchas veces trato de compartirlo también en el hogar con los que me acompañan, a que meditemos, a que escuchemos mantras. Y bueno, pues es inevitable que cuando yo estoy aquí, muchos años también di prácticas aquí en la casa, pues el entorno definitivamente cambia. Claro que sí, es una práctica que involucra mucho la respiración, el mantra, el mudra, que es la repetición de ciertos cantos, las posturas de las manos. Básicamente es una disciplina en donde por medio de repeticiones en ciertos minutos vas desarrollando diferentes habilidades, ya sea físicas, emocionales o mentales, para ir sosteniendo una postura, para ir superando los tiempos de resistencia. Y lo mismo con la meditación, ¿no? Se empieza con meditaciones con mantra, con mudra, con la música, guiadas, y también puedes llevar a una meditación silenciosa. Es una disciplina que tiene también mucho movimiento físico, se necesita, se requiere una fuerza de todos los músculos del cuerpo. Se va desarrollando la práctica, se va desarrollando e incrementando la fuerza para poder sostener las posturas. Y lo mismo en las respiraciones, las primeras respiraciones a veces pueden llegar a marearte, pueden llegar a hacerte sentir incómodo, incluso son como una ventana para esas emociones que tenemos contenidas y te llevan a mostrártelas y una vez que las puedes ver, puedes trascender a través de la práctica y del tiempo que pasas en esa postura o en esa meditación para poder trascender esas emociones y esas situaciones que se presentan durante una práctica. Sí, es una disciplina que, bueno, mis niños lo practicaban de chiquitos, de hecho hay Kundalini Yoga para niños. Es hermosa, también estuve aquí en una comunidad de la zona impartiendo clases para adolescentes, también para niños, y bueno, pues desde niños hasta adulto mayor. Todo es cuestión de ir adaptando la práctica para que sea apta y agradable para cada una de las generaciones. Justo una familia de amigos de este fraccionamiento están encargados de un portal increíble para el adulto mayor y pues ellos me invitaron a formar parte de esta familia del portal del adulto mayor y ahí comencé realmente, empecé a prepararme, empecé a tomar las certificaciones que justo acabo de terminar para poder llevar una práctica del tapete a la silla y sobre todo con las necesidades importantes para el cuidado de un adulto mayor, pues el cuidado que requiere un adulto mayor para desarrollar una práctica constante. El beneficio es en general, no hay edad para tener una práctica espiritual, sin embargo, para el adulto mayor que tiene ya mayor tiempo de ocio, creo que es fantástico para su neuroplasticidad, para regresar a aprender cosas nuevas, justo adentrarse a aprender a mover su cuerpo diferente, a cuidarlo y a estimularlo para no quedarse sentado toda la tarde o toda la mañana. Incluso es una práctica que se puede o se debe y se recomienda hacer todos los días como una disciplina para que sus articulaciones estén en buen estado, para que la fuerza de sus músculos no se pierda, para que sus huesos sigan calcificándose, se puede hacer en el solicito. Hay diferentes, muchas, muchas formas de poder llevar a un adulto mayor a también a través de la meditación y la respiración, llevarlo a un autoconocimiento y a un estado de calma y de quietud para aceptar esas etapas de la vida en donde además también pueden ya tener ciertas lesiones que ellos sienten que ya están impedidos y para nada. Podemos hacer incluso una práctica completamente inmóvil, simplemente respirando y escuchando y visualizando lo que están haciendo los demás. Ya eso es una práctica que va a generar un movimiento en su ser. Bueno, yo tengo videos en YouTube, puedo recomendar la página del portal de adulto mayor en Facebook, solamente es darle clic en un me gusta y ahí estás adentro. Las prácticas están los viernes a las 11 de la mañana cada 15 días en vivo y se quedan grabadas esos 15 días y las suben a YouTube y desde YouTube puedes practicar. Hay dos años de clases ahí para que busques una que te guste mucho y la puedes hacer 11, 21 días, hasta 60 días si es algo que crees que estás necesitando para estar mejor. Te recomiendo también tener un espacio propicio, adecuado para tu práctica en donde involucres tu tapete, quizás un altar, también una vela y aromas. Tener aromas de esencias esenciales para poder activar también ahí a todo tu sistema nervioso a través de esa aromaterapia y favorecer ya sea la calma o ya sea cualquier cosa que estés necesitando. Cuando mezclas esencias, por ejemplo los cítricos con la lavanda, generas un equilibrio. Cuando estás buscando llevar a la gente a una relajación profunda, pues solamente pones una lavanda y o cuando es una práctica por la mañana y de ahí van a ir a trabajar y demás, pues solamente cítricos en articulaciones y también en aromaterapia. Y hay infinidad de aromas que te pueden llevar como por ejemplo las maderas, te pueden aterrizar, los pinos te pueden llevar a montañas y sin moverte de tu tapete, ¿no? No, infinidad de aromas pueden hacer un trabajo de acompañamiento hermoso para tu práctica. Para una práctica de Kundalini Yoga solo necesitas adentrarte en tu respiración con una inhalación muy profunda y sintiendo todo el peso de tu cuerpo sobre la silla, el sillón o la cama, donde quiera que estés. Vas a inhalar profundo por tu nariz y exhalar por tu boca para sacar cualquier situación que te tenga inquieto. Y en la siguiente inhalación vas a corregir la postura de tu columna, vas a meter ligeramente tu barbilla, vas a recargar tus manos sobre tus rodillas y vas a comenzar a hacer pequeños círculos con tu cabeza hacia un lado, hacia el otro, mientras sigues respirando largo y profundo, mueves tus hombros hacia atrás, hacia el frente, observa la sensación de tus articulaciones, moviendo muñecas, moviendo brazos, extendiendo, llevándolos hacia ti, llevando tus manos a tus hombros, abres tus codos hacia atrás, hacia el frente, sigues respirando largo y profundo, y llevas tus manos a las rodillas y comienzas a flexionar tu columna adelante y atrás, estas son las flexiones espinales, tu barbilla queda ligeramente metida, también puedes hacer los giros espinales a un lado y al otro, mientras respiras, y por último haces un movimiento de todo tu cuerpo, en círculos hacia un sentido y hacia el otro, mientras sigues respirando, las exhalaciones siempre son cuando vas al frente, o cuando vas iniciando la postura, ahí es la inhalación. Vamos a hacer una meditación, que es llevando tus pulgares, ligeramente metida en la uña de tus pulgares, tus demás dedos se juntan, y se ponen tus brazos pegados al cuerpo, tus manos pegadas a tu corazón, y vas a inhalar por tu nariz, exhalar por tu boca, exhalar por la nariz, exhalar por la nariz, inhala por nariz, exhala por labios, inhala por boca abierta, exhala por la nariz, y así puedes continuar de 3, 11, 22, hasta 30 minutos con esta meditación, es una meditación para tu calibre, para fortalecer ese calibre de tus intenciones en tu vida diaria, y al final hacemos una reverencia a la práctica, una reverencia a las enseñanzas, pues bueno, una pequeña muestra de lo que puede ser una clase de Kundalini, de hora y media, con una relajación profunda, con respiración, con meditación y movimiento, en un pequeño tiempo.